Buenas amigos y amigas de GrandePremio, hoy os traemos un nuevo vídeo en el que vamos a tratar la figura de Carlos Sainz dentro del equipo Ferrari y su inicio de temporada un tanto discreto en comparación a su compañero Charles Leclerc. Además vamos a repasar cuáles son las opciones que puede tener el piloto madrileño para este campeonato. Pues sean bienvenidos a un nuevo vídeo en GrandePremio y os aprovecho para animaros a comentar y dejar un like en este vídeo y seguir nuestras redes sociales de GrandePremio en español. Yo, Erick Aldouk, hoy os vamos a traer un contenido centrado especialmente en el piloto español del equipo Ferrari, en Carlos Sainz, que ha tenido un inicio de campeonato un tanto discreto aunque tampoco lo podríamos calificar de negativo. El piloto madrileño se encuentra después de estas tres primeras carreras de la temporada en la tercera posición del Mundial de Pilotos con dos podios y un abandono en la más reciente carrera del Gran Premio de Australia que nos dejó un sabor bastante amargo para las aspiraciones de Carlos Sainz después de una clasificación en la que todo lo que podía ser mal salió a partir de la Q3 y después de mostrar durante los entrenamientos, incluso en la Q1 y en la Q2, de que tenía ritmo perfectamente para pelear por la pole position y pues intentar hacer frente tanto a su compañero de equipo Charles Leclerc como a los dos repulles de Sergio Pérez y Max Verstappen. Saliendo desde la novena posición tras una clase de una Q3 bastante caótica en la que no pudo hacer una vuelta en buenas condiciones, la carrera terminó en la segunda vuelta con un trompo después de intentar remontar en una mala salida que también no fue el fin de semana de Carlos Sainz, pero sin duda, bueno, hoy mismo dijo que se empieza a sentir más cómodo, se sienta más adaptado en ese monoplaza del equipo Ferrari, pero claro, llevamos tres carreras disputadas en este 2022, Charles Leclerc lleva dos victorias y una segunda posición junto a dos pole positions, 71 puntos en el campeonato y ya le saca 38 a su compañero de equipo, que tan solo tiene a George Russell por delante en la clasificación general. Vista la situación, dicho lo cual, tendremos un Carlos Sainz dispuesto a luchar por este campeonato, dispuesto a hacer frente a su compañero de equipo, que ha empezado con un inicio de campeonato de los más dominantes de los últimos tiempos, se puede decir que es el segundo inicio de Mundial más dominante, con 36 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, es una gran cómoda distancia que poder mantener durante las próximas carreras y sin duda aquí llega el gran debate. Con Charles Leclerc en primera posición liderando tan cómodamente el Mundial y viendo un gran rendimiento, lo que está mostrando en este inicio de campeonato, Carlos Sainz está a tiempo aún de poder hacer frente, está a tiempo aún de intentar pelear este campeonato, las próximas carreras seguramente serán decisivas y es que dentro del equipo Ferrari pronto surgirá la gran pregunta, ¿dejamos a nuestros pilotos competir libremente por posición? ¿O empezamos a poner una jerarquía interna dentro del equipo? y seguramente, pues, visto lo que hemos visto en este inicio de Mundial, Carlos Sainz se podría convertir en escudero de Charles Leclerc en lo que resta de temporada. Realmente Sainz tiene el potencial para hacer frente a Leclerc, lo hemos visto la temporada pasada, lo hemos visto en su época en McLaren e incluso en las anteriores, en Toros Rosso o Renault, pero realmente necesita una reacción ya, el mismo que he debo decir que, bueno, se está adaptando bien, se está llegando ya a acostumbrar a este nuevo monoplaza, pero necesita perfeccionismo y es que vemos que Sainz muestra el potencial durante entrenamientos libres, durante sesiones que no tienen una relevante importancia, pero en cambio a la hora decisiva, a la hora de marcar la pole position, de hacer una victoria, el piloto no acaba de mostrar esa pincellada final, ese último remate que le puede hacer empezar a competir con Charles Leclerc. Dicho lo cual, pues, con este fallo en Australia, con este inicio abismal de campeonato que hemos visto por parte de Charles Leclerc a día de hoy, pues, realmente solo podemos esperar una reacción muy, pero que muy rápida, de Carlos Sainz ya para la siguiente carrera en Imola, para Miami, para el Gran Premio de España, que llegará en mitad de mayo y que él, pues, obviamente querrá hacerlo lo mejor posible y con una carrera de Monaco que viene después que Charles Leclerc ya mostró el año pasado que puede ir muy, pero que muy bien. Estas carreras se dan decisivas para decidir dentro de Ferrari si Carlos Sainz le permite seguir luchando por este campeonato junto a Charles Leclerc o si no, en cambio, va a tener que empezar a afrontar las carreras con una postura de, pues, escudero, de ayudante de Charles Leclerc que seguro, seguro, seguro a Carlos Sainz no le hace ninguna gracia. ¡Gracias por ver el video!